Hablemos de Cooperativismo La vida cooperativista tiene muchas historias de superación y crecimiento La de Tupac Caluña es una de ellas Inició hace 13 años cuando solicitó un crédito Yo necesitaba obviamente para hacer un negocio pequeño familiar Entonces en eso me ayudaron con los 3 mil dólares Mi familia se dedica a la agricultura, a la ganadería Con esos créditos que hemos tenido la oportunidad de tener Y ahora seguimos creciendo y mejorando la calidad de vida De la familia somos 7 personas Igual hemos socializado para que el resto de familias También tengan acceso a crédito Y que administren adecuadamente los créditos otorgados por la cooperativa Hoy preside el Consejo de Administración de la Cooperativa Cusquihuasi Que le concedió el crédito La capacitación es una de sus prioridades Por ello acudió al taller de Buen Gobierno Cooperativo Que realizó la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Con estos procesos de socialización, de capacitación, de los talleres En este caso del Buen Gobierno Corporativo y de la buena gobernanza Nos ha ayudado muchísimo en sí mejorar la administración, la gestión Esa relación tanto administrativa como la gerencia Igual en sí Consejo de Administración, Consejo de Vigilancia Y en sí la Asamblea General de Representantes Esta experiencia mejoró la calidad de vida de Tupac Caluña y la de su familia Pero también la de su comunidad Nosotros hemos hecho créditos dependiendo de la necesidad y la capacidad Y la capacidad de pago que nosotros tenemos Eso nos ha ayudado muchísimo también, como le digo En mejorar la calidad de vida en el sector rural Especialmente de la población indígena que también está enfocada en la cooperativa La decisión de acceder a un crédito hace siete años También impactó la vida de Elizabeth Yungan Hoy es vocal del Consejo de Administración de la cooperativa SAC de Ambato En parte me ha impulsado a capacitarme, a mejorar, a llegar a tener de los conocimientos Porque como hace un rato decía, hay términos que uno cuando se llega a ese lugar no se entiende Pero, no sé, a uno le impulsa a decir, bueno, voy a investigar, voy a capacitarme A ver qué me quiere decir con esos términos Entonces sí, me ha ayudado, me ha impulsado a crecer tanto en mi familia, tanto profesionalmente Elizabeth valora la posibilidad de capacitarse por su gran responsabilidad como miembro del órgano de gobierno Como vocal del Consejo de Administración, una parte debo conocer Qué es lo que debo hacer para que mi cooperativa, la cooperativa en la que me desempeño Pues crezca, se desarrolle y creo que la opinión que uno se puede dar Y con lo que uno se puede aportar, con los conocimientos que uno se adquiere acá Creo que sí, podemos cambiar algunas cosas en las que tal vez aún nos falta mejorar Marcelo Murillo, experto que dirigió el taller de la CEPS Destaca la necesidad de gestionar un buen gobierno para la estabilidad de una entidad y organización Un buen gobierno cooperativo en definitiva es saber tomar bien las decisiones Para dirigir y controlar eficientemente una institución La clave, señala, es respetar los ámbitos de acción No traspasar los roles implica evitar crisis de gobierno y manejarse de manera apropiada Y para esto es necesario que se capaciten, que se reconozcan las competencias que se deben tener Y la importancia que tiene conocer los riesgos y las vulnerabilidades que tiene la institución Para poder actuar en consecuencia Muchas gracias a la CEPS por estar todos los domingos en Hablemos de Cooperativismo Si es que ustedes necesitan saber más información acerca de todo lo que está realizando La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria Les invito a que visiten la página web de la CEPS Y también sus redes sociales que siempre están publicando las actividades, las novedades que están realizando Para el beneficio de la sociedad ecuatoriana Y vamos a continuar nosotros con el proyecto de gobernanza e inclusión financiera Este proyecto GIF, este proyecto internacional que está aquí en nuestro país Ayudando a mejorar la gobernanza y también la inclusión financiera dentro del cooperativismo Es así que Fabiola Arevalo todos los domingos nos da a conocer los estándares Cómo se está componiendo esta estructura tan grande que es el proyecto GIF Vamos a ver a continuación qué nos trae el día de hoy Buenos días Mari Carmen Buenos días amigos cooperativistas Gracias por compartir con nosotros una semana más con el proyecto gobernanza e inclusión financiera GIF El día de hoy vamos a ver el estándar número 44 Que se refiere a la transparencia contractual Y este tiene dos componentes El primero se refiere a la obligación de explicar las condiciones en las que se contratan productos y servicios Normalmente nosotros cuando abrimos una cuenta de ahorros firmamos un contrato Cuando pedimos algún servicio, un crédito también firmamos un contrato El contrato de mutuo, también firmamos el pagaré Este estándar se refiere justamente a que todos estos contratos que nosotros firmemos con la institución sean transparentes, que nosotros como socios conozcamos cuáles son las condiciones El segundo componente se refiere a la obligación de que los contratos financieros no contemplen cláusulas y condiciones carentes de equidad o que incluyan cobros aleatorios o facultades de decisión e interpretación unilateral Lo que nos dice claramente este componente es que todo el contrato debe ser conocido por el socio pero que también no deben haber cláusulas que le afecten al socio o cláusulas que de alguna manera en algún evento de conflicto le beneficien a la institución o le beneficien al socio Lo importante dentro de un contrato es que todo sea equitativo que no haya alguna palabra que pueda malinterpretarse y que luego pueda afectarle o al socio o a la institución Y estos documentos tienen que revisarse de forma permanente Si bien es cierto, las instituciones tienen formatos específicos de sus contratos de las condiciones en las que contratan Es importante que haya una revisión periódica de que esto se cumpla de que todo esté bien llenado Cuando se le informe al socio, se le informe de forma correcta Se le explique cuáles van a ser las condiciones de contratación Si es que el día de mañana el socio incurre en mora como institución tengo la obligación de decirle en qué condiciones Si usted tiene morosidad, tendría que pagarnos valores adicionales y por qué Todo esto tiene que haber un registro, un control tanto de auditoría interna como auditoría externa y de los responsables en este caso de captaciones en ahorros, en pólizas y de los créditos Además, no se olviden que también nosotros podemos tener como instituciones contratos con proveedores de distinta clase proveedores de suministros, de materiales, de bienes Todos esos contratos que yo mantenga también con esos proveedores deben ser claros, transparentes y deben considerar cláusulas que sean totalmente equitativas para las partes Muchas gracias Fabiolita por habernos acompañado aquí en Hablemos de Cooperativismo y darnos a conocer más acerca de este proyecto de gobernanza e inclusión financiera Sé que muchas cooperativas están interesados en tener esta certificación internacional Si es que ustedes desean más detalles o más información Escríbanos por favor a hablemosdecooperativismo.gmail.com Y nosotros les ponemos en contacto directo ya sea con Fabiola Arevalo o con las personas que realizan este proyecto GIF, este proyecto internacional que nos está ayudando bastante a mejorar la gobernanza y por ende a mejorar la productividad de nuestras cooperativas Y bueno, pues hablando de cooperativas nos encontramos en el segmento de la Cooperativa de Ahorro y Crédito COP Centro Limitada El día de hoy nos acompaña una socia querida la señora Pilar Echeverría Muy buenos días, muchas gracias por estar aquí Cuéntenos de qué manera COP Centro le ha ayudado a usted a mejorar su negocio Muy buenos días señorita, muy buenos días con todos Quiero agradecer de una manera especial al doctor Costa porque él me ha dado mucho la mano a través de la cooperativa COP Centro Yo tengo una lubricadora al sur de Quito En la avenida Maldonado, al lado del Banco del Puchincha, frente y mesa Por cada cambio de aceite yo les doy una lavada gratis con grafito que es lo mejor que hay para las lavadas de los carros ya que el grafito nos ayuda a mantener bien esta situación de las mangueras que no se rompan y todas esas cosas También hacemos lavadas de tapicería, engrasadas, pulverizadas y por las fiestas de Quito les ofrezco las chivas quiteñas que también hacemos Esa es otra cosa que usted nos comentaba al momento que estábamos conversando que usted es realmente una mujer emprendedora Y las mujeres emprendedoras a veces pasamos por situaciones que nos golpean y tenemos que salir adelante Cuéntenos acerca de las chivas, donde le podemos comunicar Ya se acerca diciembre y denos información Ya, miren, de las chivas me pueden contactar al número de teléfono Son dos horas que se les da de paseo por donde ustedes quieran, por todo Quito Hay una banda de músicos, hay como doscientos, perdón, veinte litros de canelazos ¡Wow! Para que pasen bien las fiestas de Quito La música a gusto de las personas que estesen, se les da pitos, se hace la elección de la reina quiteña Estamos para servirles Y si alguna otra cosita más quieren, igual, para el señor, el que nos hace el contrato, una botella de whisky ¡Ele! Ahí está, completo 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 Cuéntenos, ¿usted recomendaría a otras personas que visiten y obtengan créditos en Copcentro? Sí, claro ¿Por qué recomendaría? El interés es bajo, uno Otro nos da para pequeños y grandes negocios Yo empecé con un pequeño negocio Dando gracias a Dios, ahora mi lubricadora es muy grande Es como mil quinientos de terreno Tengo un parqueadero grande ahí Estoy para servirles a ustedes, el parqueadero es 24 horas Y yo, como vuelvo y repito, agradezco a Dios y al señor Costa Porque ellos me han ayudado mucho Muchas gracias, Pilar, muchas gracias por estar aquí Y esperamos que esta no sea la única vez que venga acá, hablemos de cooperativismo Y al segmento de Copcentro Gracias, estoy para servirles, por favor, no se olviden para las chivas Sí, no se olviden para las chivas, llamar, por favor ¿Cuál era el número de teléfono? Cero nueve ocho tres ciento once cero tres cuatro Perfecto, ahí está, el número de teléfono para todos ustedes en la ciudad de Quito Y por qué no a las personas que nos ven en otras ciudades y quieren venir acá a festejar las fiestas de Quito Realmente a vivir lo que se siente, ir a bailar en una chiva en fiestas de Quito Sí Realmente es excelente Bueno, pues queridos amigos, aquí nosotros estamos ya terminando nuestro programa Les invito a todos ustedes a que nos sigan en nuestras redes sociales Estamos en Facebook, en Twitter, estamos también en Instagram y en nuestro canal de YouTube Conmigo, pues, les deseo que este domingo sea excelente, espectacular para todos ustedes Y nos vemos la próxima semana Si quieres que tu casa luzca hermosa y moderna, visita Muebles Cabra Somos fabricantes directos de muebles en madera Ofrecemos juegos de dormitorio, juegos de comedor, muebles de cocina, juegos de sala Realizamos trabajo sobre pedido Aceptamos todas las tarjetas de crédito Y contamos con crédito directo a través de la cooperativa de ahorro y crédito Comcentro Visítanos en el sur de Quito, en la avenida Teniente Hugo Ortiz y Antonio Rodríguez Sector El Calzado Llanos al 099-527-0735 o al 022-647-697 Realizamos entregas a nivel nacional Hablemos de cooperativismo